Largas filas y horas de espera, incluso pernoctando en el lugar, son el panorama actual para quienes deben realizar su revisión técnica. Una situación que el diputado Fernando Mesa expuso a principios de esta semana, acusando incluso de inoperante e inepta a la CDM de transportes de la Araucanía de Oristello, ante una situación que señala no ha sabido solucionar. Una realidad que relatan conductores que por horas esperan su turno en las plantas de Temuco. Esto es intolerable, por eso tuve que hablar con el propio ministro de transportes y él ha accedido a mi petición. En primer lugar, la planta de revisión técnica de la Unidad de Recabarren entra sí o sí en funcionamiento en el mes de diciembre. En segundo lugar, se amplían los horarios continuos de atención de las cuatro plantas de revisión técnica que hay en la Araucanía. En tercer lugar, se prorrogan todas las revisiones técnicas vencidas durante tres meses, es decir, las que vencieron en el mes de octubre, quedan prorrogadas hasta el mes de enero, las que vencieron en el mes de noviembre hasta febrero, las que vencen en el mes de diciembre hasta el mes de marzo. Es así que vía telefónica el diputado contactó al ministro de la cartera, Andrés Gómez Lobo, para plantear la situación local, anunciando el día de hoy una serie de medidas, entre las que destaca el inicio de funciones de la nueva planta de revisión técnica de Temuco para el mes de diciembre. Hay cabros que vinieron a los días a las 5 de la mañana, estuvieron aquí. ¿Para asegurarse su puesto y salir temprano? Sí. ¿Porque a veces les cierra la planta y después no alcanzaron? No alcanzan, se cierra y para afuera no. Mucho igual deberían tener como para, ejemplo, para autos que no han rechazado igual, porque el que está rechazado, por ejemplo, por una pura espolleta, tiene que estar esperando de nuevo la misma fila. ¿No hay una fila especial para los rechazados como en otras partes, en Santiago pasan por otro lado? Sí, no sé, me imagino que allá será así diferente, pero a cada ejemplo tendría que hacer la fila de nuevo no. Imagínate para que una persona esté de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para poder hacer su revisión, aquí no hay baño, aquí no hay nada. Entonces es complicado, sobre todo para las mujeres, porque resulta que una dama no puede andar haciendo sus necesidades en cualquier lado. Ante sus dichos sobre la Autoridad Regional de Transportes, el diputado señaló. Naturalmente cuando uno no hace bien una cosa, no está apto para hacerla bien, es una persona inepta, y en este sentido inepta para este tipo de soluciones. Y la Ceremia de Transportes, la Autoridad Regional de Transportes, sea hombre o sea mujer, naturalmente no ha mostrado una aptitud buena para solucionar este problema, de lo contrario no existirían miles y miles de personas maltratadas hoy en día y sufriendo en su dignidad para poder obtener un certificado de revisión técnica que se pudo haber solucionado con anticipación. Lo que es más grave, el propio Ministerio de Transportes desde Santiago ha tenido que enviar personal aquí a Temuco, a la Araucanía, para solucionar temas tan sencillos como obtener un certificado de aguas araucanías que permita el funcionamiento de la planta de revisión técnica de recabarren que está paralizada hace meses teniendo todo lo demás en regla. Cabe señalar que la Ceremia de Transportes y Telecomunicaciones de la Araucanía se encuentra actualmente con licencia médica, retomando sus funciones el próximo día lunes, razón por la cual no pudimos tener sus declaraciones. En tanto, se espera que esa misma semana comience a ser una realidad el aumento de horario de atención y próximamente la habilitación de una fila especial para los rechazados, quienes actualmente deben realizar nuevamente una espera de horas, incluso por una ampolleta quemada.